El encargo, en principio, o la primera propuesta fue en el mes de octubre del año pasado. Yo a partir de ese momento preparé unos modelos a escala en barro de la figura y los presenté al ayuntamiento, a la comisión de turismo, que es la que se ha encargado de aprobar esto. Lo aprobaron por un ramidad y a partir de la aprobación definitiva yo empecé a trabajar ya en la pieza definitiva. O sea que, en total, desde octubre, el principio del encargo y en firme ya trabajando en esta pieza desde Navidad. Bueno, mira, la escultura está hecha en una técnica que se conoce como ferrocemento, es una técnica que consiste en modelar sobre una estructura de acero con un mortero especial, un mortero aditivado, con fibra de vidrio, con otro tipo de cargas que permiten modelar directamente sobre una estructura. En este caso, la estructura está hecha de acero inoxidable y sobre esa estructura se proyecta el mortero y se va modelando. Mide dos metros cuarenta, casi dos metros y medio, pesa unos mil o mil cien kilos porque después está macizada con hormigón armado, o sea, sí, con hormigón armado, se ha rellenado el interior para darle todavía más resistencia y lleva en el exterior una pátina para sugerir el tono azulado de la Semana Santa de Alcañiz.